Música Yo creo que es un despelote esto, así no se puede trabajar Ya está En serio Entró en la señal ¿Eh? Entré Muy bien Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo Te acompaña a la certeza Porque esto es África Porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo La hora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, te lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo Y todos vamos por ello Porque esto es África Papá, papá, papá ¿Por qué no estarás sin el mundo? A ver, sí, de mí Más allá Parejo Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá ¡Suscríbete!